en la casa de los famosos también estamos viendo a brigitte bozo que es una actriz que empezó bastante joven que es más famosa creo yo en redes sociales que en televisión pero ha hecho una carrera en televisión aunque yo pienso que no ha tenido un buen manager porque la chica es muy talentosa es muy buena actriz pero no ha tenido la participación en telenovelas que merecería porque es muy talentosa y creo que incluso ahora todavía da su imagen para adolescente para telenovelas adolescentes o historias juveniles y no ha tenido esas oportunidades por lo que pienso que no ha tenido muy buen manager veía que gala montes en la casa le recomendaba que fuera directamente con los productores pero ella decía que bueno le voy a decir a mi manager que vaya así que yo creo que ella está siempre muy confiada en el manager y ese manager como que no es muy bueno porque pocos personajes le ha conseguido en historias ojalá y siga el consejo de gala y cuando salga de la casa de los famosos comience a tocar puerta de los productores en televisa para hacer telenovelas porque es muy buena yo particularmente la conozco solo de abismo de pasión y de like la leyenda y en ambos personajes me ha gustado por eso acá les voy a mencionar las novelas que ella ha hecho pero para mí empezando su mejor personaje o por lo menos el mejor personaje que yo he visto es el que ella interpretó en abismo de pasión donde interpreta a elisa castañón cuando es niña cuando es el personaje que interpreta en la etapa adulta angelic boyer esta niña se luce en los primeros 13 episodios es una niña creo que de 7 8 años que tenía en ese momento y era súper talentosa manejaba muy bien el drama y en las escenas con sabine musier guau qué escenas nos daba llorábamos y sufríamos con esa niña y con el dolor que ella estaba viviendo por el maltrato que sufría en manos de carmina era súper buena pero luego no tuvo un personaje por lo menos en telenovelas en méxico así de importante como ese que interpretó allí ya luego al crecer y ser una adolescente o ya casi adulta interpretó a katia alonso en la leyenda donde ahí yo también sentía que iba muy bien con la historia iba perfectamente con su perfil con su edad o con su físico y encajaba muy bien en este tipo de historias tipo rebelde pero lastimosamente esta historia no funcionó no era para televisión yo concuerdo con pedro damián que él decía que esta historia simplemente ya no iba para televisión abierta ya no era el formato que se consumía en televisión ya no era la época de rebelde ya no era 2006 2007 ya era una historia para otro tipo de plataformas en streaming que seguramente si eso hubiese sido una historia de netflix que está súper posesionado en el streaming habría sido un éxito no fue tan exitosa la historia y por lo tanto no continuó en más telenovelas y esa fue la última que hizo esa fue en el 2018 ahí terminó sus novelas en televisa y se dedicó a las redes sociales donde tiene un gran fandom tiene una buena cantidad de seguidores por lo que está muy bien posicionada en este mundo de lo digital y seguramente si hace otra telenovela va a tener muy buen rating o va a atraer a mucha gente nueva a mirar esas producciones pero además de estas telenovelas que les mencioné ella en el 2011 hizo a flor en amar de nuevo en el 2012 a génesis en corazón valiente a valeria en quiero amarte en el 2013 a patricia flores en señora cero en el 2014 e hizo cinco episodios en como dice el dicho en silvana sin lana en el 2016 interpretó a lupita y ángela en el vuelo de la victoria en el 2017 y también interpretó un personaje llamado juana cruz en papá a toda madre ahora ustedes acá abajo comentenme si les gusta brigitte y si creen que ahora que salga de la casa de los famosos podría tener mejores oportunidades en telenovelas y podría seguir una carrera más sólida en el mundo del melodrama ojalá y siga los consejos de gala pero bueno los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram y por supuesto seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao